La del hermoso rayo de sol Tu perfume me embriaga Mi vida la haga como arrebó Tu virginal blancura Copo de nieve al parecer Ostenta la ternura De un alma pura, rico clave Ay, ay, ay Ostenta la ternura De un alma pura, rico clave Vistas musicales y audios para karaoke Sonido digital Que dichosa la tierra Que flor encierra con gran fervor Y manda la llanura La del hermoso rayo de sol